Hola Franco, ¿cómo estás? Hola muchachos, Diego, Ramón, José, ¿cómo están? Aquí bajo cero, te diré, a esta hora de la mañana, creo, ¿no? ¿Cero grados puede ser? Cero grados, ¿no? ¿Un grado? ¿No? ¿No? Me he congelado acá, se iban hablando, no me daban pase, mira lo que es esto, o sea, miren lo que es esto, es el río Litz, ¿no? El río Litz que atraviesa este poblado y un río bastante intenso, ¿no? Como la intensidad que busca Perú y como la que pretende el equipo nacional que hoy se debate en esta situación de cómo alinear, es un buen problema para Gareca, es un buen problema para Gareca, qué bueno que tengamos, me parece, siempre a uno por línea que podría entrar y rendir, incluyendo el arco, ¿ah? Incluyendo el arco, Perú tiene una alternativa del mismo nivel por línea, y si hablamos del ataque, hoy día la alternativa es Pablo Guerrero. Digo que hoy día la alternativa es Pablo Guerrero porque, no sé si comparten, si el partido fuera mañana, el partido de Mundiala, el partido de Lebut, fuera mañana, Paolo sería, o no titular, al margen de las consideraciones tácticas, ¿podría jugar Paolo? ¿podría arrancar? Eso me pregunto ahora, ¿no es cierto? Me pregunto ahora eso. Nadie discute la calidad del goleador, o sea, el Paolo, goleador, finalizador, olfateador del gol, que sabe estar en el punto indicado para empujarla al gol, ese Paolo está intacto, 100%. El Paolo que puede voltear para aguantar, descargar, quizás picar a una dividida y ganarla, ¿no es cierto?, por lectura de jugada, por potencia física, por timing, ese otro Paolo yo pienso que no está intacto. Tal vez no tanto, claro. O sea, hay el Paolo intacto para capitalizar la jugada y hay el Paolo que tiene que discutir una bola dividida ahí a la que de repente no llegará, porque de repente hoy día y solo de repente le falla timing. Así es. Bueno, justamente estábamos hablando de eso, de hecho la pregunta de las redes sociales es si deberían ir ambos jugadores. Acá lo que se plantea el panel es, si no me equivoco, probar esa posibilidad en el partido que tenemos contra Suecia. ¿Qué expectativas hay primero sobre ese partido antes de llegar al de Dinamarca? Bueno, primero la expectativa general era probar y poner a Paolo, ¿no? Probar y poner a Paolo. Un poco el ejercicio de Gareca fue, tengo esta máquina aceitada, tengo esa máquina aceitada, donde esa máquina aceitada funciona, así que saco una pieza también aceitada y que está en un momento de esplendor que es Farfán, la saco y lo inserto a Paolo en ese dibujo ya conocido, en esa maquinaria ya aceitada y lo mido, le mido la finalización y le mido el timing para poder descargar, para poder ganar una dividida, para poder retroceder y sumarse como Paolo lo sabe hacer. Entonces, ese fue el experimento. Ahí pasa el tren. ¡Qué bonito! ¡Ya pasó! Entonces, este... ¡Se nos pasó el tren! ¡Claro! ¡Se nos pasó el tren! ¡Se le pasó el tren! Ahí está. Listo. Bueno, ya. Devuelvo. Este... El asunto es que Gareca tenía que fijarse en ese rendimiento de Paolo. Uno como finalizador, 20 puntos, y otro como hombre del ataque que se inserta en un funcionamiento. Aquí ya no 20 puntos. Y eso se sabe, ¿no es cierto? Este... No sé si comparten o no. Ese experimento que se hizo contra el equipo de Arabia Saudita, se direccionó para ese tema, ¿no? Para verlo. La pregunta es, la pregunta es, ¿con Paolo no entero hoy? Y cuando digo no entero, me refiero a lo que marcábamos recién, y lo digo con mucho respeto. ¿Con Paolo no entero hoy? ¿Gareca se decantará por una fórmula que incluya a los dos, a Farfán y a Guerrero a la vez? Es la gran pregunta. No pensemos en nombres, pensemos en rendimientos hoy. Y si se anima a ponerlo a Paolo, aún no entero hoy, el tema es quién sale. Carrillo está espléndido. Cueva nunca salió. Flores tampoco. ¿Por qué sacaría por cualquier lectura a Flores hoy, cuando Flores, desde el partido contra Venezuela, el empate aquel a dos en Lima, nunca más salió? Ahí la dejo. No, Pedro, pero... A ver, ese es justo... Esta noticia es muy importante para ustedes. Este mes nos ha ido súper bien en el canal, y vamos a adelantar nuestro sorteo. Habíamos estado promocionando dos PS4 al llegar a los 50.000 suscriptores. Pero vamos a regalar una PS4 ahora que lleguemos a 30.000 suscriptores. Para los 50.000 va a continuar la promoción de dos PS4, pero en esta oportunidad vamos a promocionar este nuevo sorteo para los 30.000 suscriptores. Para los 40.000 también vamos a regalar otra PS4, y en los 50.000 vamos a regalar, como les habíamos dicho anteriormente, dos PS4 con sus respectivos juegos FIFA. Ya sabes, suscríbete, comenta, y mucha suerte en este sorteo de los 30.000 suscriptores. ¡Gracias!